La otra noticia es la creciente fuga de depósitos del sistema financiero que esta semana sumó más de 1.050 millones de dólares, equivalentes al 18% de los depósitos del público. Esta semana el economista Néstor Avendaño advirtió que aunque las reservas internacionales del país ascienden a 2.400 millones de dólares, en realidad la mayor parte de estos fondos son prácticamente intocables y no deberían venderse a los bancos aunque continúe la demanda y la fuga de depósitos, de manera que de continuar este ritmo de pérdida de depósitos en los próximos meses y si no se produce un arreglo político facilitado por el presidente Ortega, las reservas internacionales intocables podrían agotarse en el mes de diciembre. Veamos lo que dijo el economista Néstor Avendaño en un fragmento de la entrevista que nos brindó en esta noche. Se habla que tenemos 2.445 millones de dólares en reservas internacionales del banco. Son todas esas reservas, llamémosle así, tocables para tomar y vender. La respuesta es no. Y yo creo que eso tendría que manejarse muy prudentemente. Ojalá lo hagan en el Consejo Directivo del Banco Central. Ahí hay 700 millones de dólares del público no bancario en concepto de encaje legal. ¿Se podría tocar eso para venderle dólares a los banqueros? La respuesta es no, porque a medida que van cayendo los depósitos hay que ir bajando el encaje para poder devolver los depósitos. Hay aproximadamente 175 millones del fondo de garantía de los depósitos, que garantiza el máximo de 10 mil por cliente, no por cuenta. El Fogades. El Fogades. Podrá tomar el Banco Central recursos de ahí para venderle a los bancos. La respuesta es no, pertenece al público no bancario. Existen 100 millones ya del BESI. El BESI prestó, pero no para irlo a vender, sino para fortalecer la posición de las reservas. Y ese mismo tratamiento tiene aproximadamente 32 millones de dólares que se le debe todavía o están adeudados al FMI con su último programa que concluyó allá en diciembre de 2011. Por consiguiente, no podemos tomar esos 32 millones como los 100 millones del FMI, como los 100 millones del BESI. Y por otro lado hay casi 80 millones de dólares de inversionistas financieros que han comprado títulos emitidos en dólares y pagaderos en dólares. ¿Podrá el Banco Central tomar eso y decirle a los bancos aquí satisfago sus compras de divisas? La respuesta es no. Entonces, los 2.445 millones que tienen reservas brutas se reducen a 1.360 millones de dólares, que es lo que se conoce en la jerga de las reservas internacionales netas ajustadas. Estamos hablando de cuatro meses más de crisis, cinco meses más de crisis. Hay que seguir restando. ¿Cuánto vamos a pagar de deuda? ¿Vamos a caer en mora si vendemos todo esto? No. Un prudente banquero central dice, vamos a reservar el pago de corto plazo. O sea, los cuatro meses que hacen falta de este año más un año. ¿Cuánto significa eso? Alrededor de 400 millones de dólares. Y para intermediar las importaciones, tenemos ingresos de exportaciones, 400 millones promedio mensual, 500 promedio mensual de importaciones, 100 millones promedio mensual de remesa. O sea, quedamos deficitarios en 100 millones de dólares. Por lo tanto, o casi quedamos ajustados. Por consiguiente, restando el pago de la deuda, los mil millones quedamos como alrededor de 700 millones, 600 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo dura eso? Esa es la pregunta que debe escuchar el presidente Ortega. ¿Cuánto tiempo dura eso? Es decir, responsablemente un estadista o un presidente de Banco Central tendría que estar tomando en cuenta ese límite de tiempo para decir, este es el tiempo que tengo para buscar una solución política a fin de que se pueda restablecer al menos la confianza y evitar una mayor fuga masiva de depósito. Y buscar, y comenzar a buscar el buen funcionamiento de la economía. Te diré, voy a ser prudente en mi respuesta. Voy a mantener el promedio diario en que se ha ido el promedio diario de las ventas de dólares del Banco Central a los bancos, desde el mayo que comenzó a vender hasta el 31 de agosto. Es casi 7 millones de dólares diarios. Con lo que te he dicho, dependiendo de los altibajos, se puede concluir que ese tiempo es entre dos meses y tres meses. Y ese es el periodo que yo veo peligroso. Ya estamos acercándonos a fin de año y veo un alejamiento político para resolver la crisis. Estamos hablando del mes de noviembre, inicio de diciembre. En ese momento responsablemente tendrían que poner un freno a la venta de divisas. Sí. Tienen que poner un freno e inventar otra cosa como las que inventaron, las tres cosas que han inventado en este mes de agosto pasado, que han provocado inestabilidad a la economía. Han profundizado la desconfianza. ¿Cómo vamos a fortalecer al sistema financiero diciendo y esto no le luce a un presidente de un banco central? Si ustedes desconfían en ese banco, saquen su depósito y vengan a depositarlo al banco central. ¿A dónde he visto yo eso? Eso es agravar más el problema. Y por supuesto, yo creo que este timing económico lo debe tener en cuenta el señor presidente de la república para poner su timing a la solución del problema político. Creo que hay tiempo todavía, pero es muy corto. Eso es lo que dice el economista Néstor Avendaño, advirtiendo sobre un escenario de agravamiento de la crisis económica, que debería ser manejado con máxima responsabilidad por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, porque la crisis económica tiene una raíz política en la crisis de confianza provocada por las masacres del régimen. Y solo podría empezar a mitigarse si el presidente Ortega facilita un acuerdo político para enfrentar la crisis económica a través de elecciones anticipadas lo más pronto posible.